Hola como esta mi gente, se olvidaron de mi, yo soy Trio El Escriba, esto es una improvisación, ven en el estudio, ahí esta el estudio, en la casa de café, en la empresa soy yo aquí, mira dime que es lo que pasa, si ya es que fue papel, a tu propia casa, cada baza, yo te pago el fuego a tu braza, yo soy Trio El Escriba y nadie me provisa, que es lo que pasa cuando yo canto, yo hablo, viento, les canto, yo hablo, yo entro en amiguito, yo estando aquí en el aislamiento, recito en eventos, un poco muy contento, hasta que la gente, el que rojo, se quedó hambriento, y abriento a toda la multitud, yo estivo aquí cantando, sigo cantando de Jesús, ¿de qué cantas tú? Tú no cantas de nada, qué pana, yo soy de Guatemala, yo le canto a los de República Dominicana, a los de la vieja barra, y a los de la guerra argentina, a todos estos latinos, yo soy mojo en mi alma, aquí sigo cantando, esto ya se va a acabar, pero yo sigo cantando así, porque soy el mejor en improvisar, yo, estoy hablando como ciego, como a su entrevistación, el mundo más que ciego, estoy diciendo, la estuera de ser amigo, darte la vuelta al mundo, esto que yo cantando, el intro, y se ve lo que pasa, que es el gran polio de presión, porque sigo canto, lo de mí crees que la recibe chido, pero eso es parte del día, hoy soy por mí, para que tú no hay que ganas en mi muerte, ¿qué lo hizo por mí? Jesús murió por ti, por mí, y por toda tu familia, ¿qué pasa tú mi amigo? ¿qué pasa? que no vean la Biblia, ¿qué pasa contigo? que no estás saliendo la vida y llorando, ni tampoco me estás ayudando, y tú hay que comenzar a ganar, y no viajes sin respetar, porque si no lo que te da, no entiendo, tú vas a pagar el otro vivo, aunque hermano, ellos están vivos en el mundo, y ahora sigo cantando a ti, que no tengamos todos juntos, ya, se acabó.